¿A quién le llamó Sergio Vega cuando lo iban persiguiendo para asesinarlo? ¿Qué le dijo? Platicamos con su manager y chequen el video. Mírenlo del principio hasta el final. Este reportaje es patrocinado por un club de Uproad llamado Manguerones VIP. Son un grupo de chavalos que se dedican al deporte de las rutas todoterreno 4x4. Realizan eventos con grupos y bandas del momento. Se la llevan en rutas por todo México y Estados Unidos. Tienen acto de presencia como el Metálico Salazo acá en Sinaloa, el Vallartazo en Jalisco y muchas más. Han roto el récord de miembros activos. Cuentan con 250 miembros en el club. Hay grandes artistas que les han hecho corridos, teniendo millones de vistas. Así que ellos radican allá en el área de California. Les mandamos saludos y vean el video. Mi gente bonita, pues hay tantas cosas que recordar de Sergio Vega. Pues tantas dudas acerca de su carrera artística, acerca de su final. Hemos estado en su rancho, hemos platicado con su hermano. Pero qué mejor que platicar con la persona indicada, quien recibió la última llamada, quien trabajó mucho tiempo con él. Y es esta bella dama, para que ustedes la conozcan, ¿su nombre cuál es? Ana Luisa Gómez, a la orden. Oiga, Ana Luisa, pues usted es la voz autorizada para platicar un poquito más acerca de Sergio Vega. Antes de que nos cuente, porque usted, tenemos entendido que a quien le habló Sergio Vega fue a usted, ¿no? Así es, sí. Fue la última yo. Sí, así es. Es que teníamos evento y rumbo a este evento empieza toda esta persecución que ya todo mundo conoce. Y pues obviamente la primera llamada fue hacia mí para decirme, marca. De hecho, por aquí andaba en esta convención uno de los personajes a los que yo le marqué para que me ayudara. Y al final, bueno, no pudimos hacer nada, pero sí lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos. Bueno, pues antes de hacerle la pregunta concreta, ¿cuánto tiempo trabajó usted con Sergio Vega? Los últimos siete años de su vida. De Necesito Dueña para el día que... a Millonario de Amor. Y así cuento yo el tiempo. Ah, ok, ok. Sí. ¿Cómo era Sergio Vega como, ahora sí, como ser humano? ¿Cuál es? O sea, platíquenos, porque muchos de los fans... No lo conocen. No lo conocieron detrás de él. Conocieron sus canciones, pero como persona. Sí, yo siempre he dicho que trabajar con Sergio Vega fue un placer. O sea, fue un placer, un tipazo, una persona adorable, con un corazón enorme, fuera de que se viera, no sé, grandote y así, como... Muy macho. Muy macho. No, tenía un corazón de pollo, Sergio. Entonces, siete años trabajando en sus giras, andando arriba para abajo en esas giras. Este, ¿nunca se vio, a lo mejor, alguna amenaza hacia su persona? Este, cuéntenos, por favor, Ana Luisa. No, la verdad, así como amenazas, no me tocó a mí. No sé si antes de, pero durante nuestro trabajo, que fueron muchísimos años, no. Y Sergio, además, no era una persona que se arriesgara. O sea, si él veía que la plaza podía ser peligrosa, llamémosle, por lo que, no por él, sino por la ciudad, me decían, no, Ana Luisa, no vamos. O sea, no era una persona que se arriesgara. Entonces, yo estoy segura que si a él hubieran amenazado, él no hubiera ido ese día para donde íbamos a trabajar, que era cerca de Guamuche. Él sí protegía mucho a todo su equipo de trabajo, entonces, para tomar decisiones. Es decir, ya ve que hay plazas que, como lo dicen, están muy calientes, no te presentes allá. Sí tomaban muy en cuenta todo eso. Sí, no, Sergio no era una persona, Sergio quería vivir, Sergio no quería morir. Eso está clarísimo. O sea, era una persona que le gustaba, que disfrutaba la buena comida, las mujeres, todo. O sea, fue una persona que disfrutaba y quería vivir. Por eso, al final, hicimos ese disco que se llamó Millonario de Amor. Y hay por ahí alguna entrevista que pueden encontrar donde le dice, hice un disco de puro amor, porque no quise cantar corridos ya para estar en paz. Y, lamentablemente, fue su último disco y en el disco que murió. En la selección de los temas, en los corridos, ¿usted le pedía su opinión antes de grabarlos? No, bueno, Sergio tenía un oído, los éxitos son de él. Yo hacía una preselección, después, él al final era el que terminaba escogiendo los temas, lo que él le quedaba, lo que él le gustaba. Yo ya más o menos con los años y con lo que uno lo conocía y más o menos encaminándolo a cierto nicho de gente, bueno, si era una pre. Pero al final era el que lo escogía. En la parte corrida yo nunca me metí. Él era el sabiondo para eso, ¿no? Yo ahora sí que todo lo demás sí. Bueno, entonces, en la última presentación que iban a tener en la Luella Angostura, la gente se coordina para concretar la fecha con usted, el comité. Sí, mira, al frente de la gira Pacífico, que en aquel tiempo se llamaba, estaba Chuy Tirado, un empresario importante de aquí de Mazatlán, y siempre lo hacíamos nosotros. Él nos contrataba alrededor de seis, cinco, ocho fechas y hacíamos la gira, los mochis, Mazatlán, etcétera, y ahí iniciábamos la gira. Ahí iniciaba la gira Pacífico, además estábamos viviendo un momento de mucho éxito, trabajábamos casi diario y hacíamos promoción. O sea, la verdad es que estábamos viviendo un gran momento, una cúspide, creo yo, en la carrera de Sergio Vega. Y era una fecha más, era una gira Pacífico. No hubo una llamada, no hubo una vengas, no hubo nada. O sea, todo parecía ser normal hasta que murió. Bueno, pues llega este lamentable día. ¿Dónde se encontraba Ana Luisa cuando recibe la llamada de auxilio? ¿Qué estaba haciendo usted? Mira, es importante decir que veníamos de una gira larga, veníamos de promoción, descansamos dos días nada más, iba cada quien a su casa a hacer maletas, a regresar. Yo tuve una cuestión familiar que él sabía, yo sabía y varias gente sabíamos, con mi hija, pierdo un vuelo, le decíamos el tocayo a una persona que lo acompañe, porque al final ya estaba todo listo, estábamos pagados, la banda, yo tenía siempre todo mega coordinado, y en el autobús ya iba su ropa, iba todo, entonces me dijo Sergio, me voy a ir en pijama, ya llego y te veo en la mañana, yo en la mañana me lo había encontrado en los mochis. Esa fue la razón por la que yo ese día no estuve con él. Y ya, al final me marcó, me pidió ayuda y lo que todo el mundo sabe, ¿no? El desenlace. Sí, sí, el triste desenlace. Pero, ¿cuál es el momento de angustia? ¿Suele al teléfono? ¿Qué le dice? A las 8 de la noche suena, bueno, estuvimos hablando durante todo el día, y a las 8 de la noche suena el teléfono y me dice que estaba, no me acuerdo, en un lugar comprando una coca de dieta, platicando pendientes y tal, y luego ya más adelante me habla y me dice, oye Ana, ¿me vienen siguiendo? Yo pensé que era una broma, resulta que no era una idea, porque Sergio era súper bromista. Entonces yo, Sergio, no juegues, no estoy jugando, no te sé explicar qué tono de voz usó para yo saber que no estaba jugando. En ese tiempo existía el Nextel, entonces yo con el Nextel le marqué a Chuy Tirado y le pedí ayuda. Cosas que pasan, se nos acabó la memoria, mi gente. Bueno, entonces en ese momento, ¿usted está el tray prendido al radio? No, con él fue por teléfono, yo le marqué al radio a Chuy Tirado, venía con Sergio el Tocayo y veníamos hablando de quién es, no sé quién es, etc. 15 minutos, yo creo que sus peores 15 minutos, mis peores 15 minutos y al final él narraba lo que estaba pasando, o sea, que se acercaban, que si no, que si podía. Lo que pasa es que en esa carretera son dos carriles de ida, dos de regreso y como un vado en aquel tiempo. Entonces cuando sale de este vado, de tanto que lo venían siguiendo, entran unos matorrales y ahí, pues fueron dos últimos disparos que no sé qué pasó exactamente y eso lo único que te puedo decir es lo que escuché. Y acabaron con la vida de Sergio y acabaron con la vida de mucha gente y acabaron con una empresa y acabaron con un gran artista y pues, ¿qué te digo? Yo creo que ha sido de las cosas más tristes que me han pasado. Sí, porque pues, como dice usted, Sergio estaba en la cúspide de su carrera. Y él no quería morir. Y él no quería morir, no sé qué pasó. Me han preguntado 20 veces, no sé qué pasó, solamente sé qué pasó y... Y a lo mejor... Da igual. No, a lo mejor ni él mismo sabe. Él no sabía. Yo sí te puedo decir que él no sabía. Él no sabía qué estaba pasando y te digo, haya sido lo que haya sido, él ya no está, pero yo creo que deja un gran legado. Y para mí hoy por hoy, fue mi maestro, con él aprendí, mi gran amigo, mi gran artista, Sergio. Sergio es totalmente y será para mí siempre mi gran aliado, mi mejor amigo. O sea, es una persona intachable a mí de lo que yo te puedo contar de cómo me fue a mí en la feria con él. Inigualable. Inigualable. En esos momentos a la hora, ¿dejó algún disco pendiente? ¿Cuáles eran los planes que quedaron pendientes? Pues teníamos, apenas estábamos cortando el primer sencillo del disco Millonario de Amor, venían más sencillos, grabaciones de videos. Estábamos a punto de grabar un dueto en primera fila con 9-7. A él le tocaba hacer el tema de que se pongan botas, ya lo habíamos ensayado. De hecho, se grababa en unos días y este... No, venían muchas cosas. Venía a tener las visas, irnos a la gira de Estados Unidos. Había muchos planes. Estábamos viviendo, pues no sé, algo maravilloso que lo cortaron. Pues lamentablemente hemos ido, pues, a su tumba, una tumba, pues, donde está enterrado su hermano Ramón. Hemos ido a su rancho, hemos platicado con sus hermanos también. Hemos conocido a su papá, don Fernando. ¿Usted también tenía contacto con sus demás... No, la verdad los conozco a todos, los respeto, nos llegamos a ver muchas veces, pero mi relación realmente, tanto artísticamente como de amistad, fue siempre con Sergio Vera. Más allá de ser su representante, Sergio Vega sí le confesaba su secreto, su... Claro, Sergio y yo llegamos a ser mejores amigos, hermanos. Entonces, pero como siempre lo platicamos, nunca vas a decir nada y nunca lo voy a decir. O sea, fueron pláticas de amigos, pero lo vi llorar, lo vi sufrir, lo vi reírse, lo vi disfrutar, lo vi muchas cosas, o sea, es que pasábamos, éramos una familia, pasábamos días y días juntos, horas y horas, desvelos, éxitos, fracasos, todo. O sea, era por eso, ahora sí que es como que te quitan una parte de ti, pues. Y es la verdad, ¿a cuánta gente no dejaron con el corazón triste? Sí, mucho. Yo la verdad, han pasado ya casi 11 años y para mí es como si hubiera sido ayer, le tengo un gran respeto, un gran cariño y lo voy a extrañar toda la vida. Aún, no sé, a la Luisa, usted que recibió la llamada, no sé, le dan pesadillos o a lo mejor en algún momento se puede decir, pude haber hecho algo por Sergio, no sé. Mira, todos los primeros seis meses me pregunté y que si pude haber hecho más. Créeme que hice todo, le hablé a quien le pude hablar, hice todo lo posible y las cosas pasaron porque tenían que pasar. Entonces, sí, sí soñé, sí sufría, sí todo y al final tienes que irlo superando. Y entonces, hoy por hoy lo extraño de una manera distinta, he superado esa parte, pero bueno, eso solamente fue al principio. Yo, la verdad, muchas veces me sentía hasta culpable de yo, híjole, pude haber hecho más, pero no, o sea, al final... Eso, eso, exactamente. Sí, créeme, te lo tenían que haber vivido. O sea, le hablé a todo mundo, a todo mundo. Yo creo que cada quien hizo, dicen que me ayudaron en lo que me pudieron ayudar, pero bueno, no llegaron a tiempo. Entonces, el teléfono jamás colgaron. Nunca. Entonces, no colgaron, o sea, usted escuchó todas las detonaciones, los balazos, hasta el momento de que dejó de contestar este Sergio, también. Sí. Pues, qué cosas, Ana Luisa, pues, que siga el legado de Sergio Vega, que su música sigue escuchando, y para eso estamos haciendo esta entrevista, porque el corazón de Sergio Vega es grande, y sabemos que desde el cielo nos ilumina a todos, pues a la hora cantando, pues, el famoso ayudante, el millonario de amor. Y que siga la música, Sergio por siempre. La verdad, Sergio por siempre, que siga el legado, que canta sus canciones, que, créeme que yo quisiera ser más, pero ya no está en mis manos, o sea, para eso está su familia. Pero yo siempre llevo su nombre por doquier, y siempre hablo de él bien, y lo voy a hacer siempre, toda la vida. Pues, mi gente bonita, pues, quién más que Ana Luisa, su manager, su amiga, su confidente, con quien lloró, pues, con quien rió, pues, tantos planes que quedaron pendientes, para que nos contara, pues, esta parte que mucha gente tiene esa duda, a lo mejor, más en las redes sociales, ¿no? Claro, claro. Y que siga la música de Sergio Vega hasta el cielo. Muchas gracias a ustedes. Sí, Sergio Vega por siempre. Gracias a ustedes, y no lo olviden nunca. No lo vamos a olvidar nunca. Siganse suscribiéndonos al canal de YouTube, Margarito Music. Muchas gracias, Ana Luisa. Gracias a ti. Gracias. Gracias.